Bienvenidos todos a nuestro programa Gnosis, enseñanzas esotéricas Gnosis, filosofía universal. A continuación tenemos el gusto y el honor de presentarles al misionero Edinson Valencia Valencia, que nos trae un tema de suma importancia para todos nosotros, el cual es los elementales. Buen día Edinson. Buen día para usted, muy amable por su invitación. Una pregunta en general que abre la puerta a las siguientes preguntas, ¿qué piensa respecto sobre el libro del maestro Samael, tratado de medicina oculta y magia práctica? Ya que puede ser tratado de los elementales. Sí, claro. Pues lo que yo puedo decir durante los pocos años que llevo dentro del campo de la medicina, del naturismo y dentro de los estudios esotéricos gnósticos, pues yo puedo decir de acuerdo a mi criterio, que es una de las obras magnas entregadas en los tiempos prácticamente del fin de la humanidad como la base fundamental para el estudio de todo lo que el maestro enseña ahí, del campo a nivel de la elementoterapia, de la teurgia, de todo el estudio del naturismo, del tratamiento de múltiples enfermedades, ya que pues en esas obras se encuentran una cantidad de informaciones antiquísimas, fórmulas que no son incluso de esta era, sino de eras mucho más anteriores a la actual en la cual nos encontramos. Entonces estudiar el tratado de medicina oculta y magia práctica para todo médico que se considere médico dentro de los estudios botánicos y dentro de la magia elemental, pues el libro de medicina oculta y magia práctica es el tratado fundamental para eso. Y dando vuelta a las tres preguntas básicas del tema del día de hoy, quisiera preguntarle ¿qué son los elementales? Bueno, los elementales, primero que todo debemos analizar la palabra elemental porque pues estamos hablando que corresponde a un elemento, por eso es elemental, ¿sí? Y es una energía como elemental. La historia y las enseñanzas indican de que los elementales que surgieron alguna vez del prana o del aliento de vida y que el maestro Samael habla que fueron justamente oleadas de elementales que vinieron a tener una expresión, una manifestación aquí en el mundo físico, pues antes tuvieron una expresión dentro de lo que conocemos como el acas o la desdoblamiento o oleadas de elementales tuvieron que tener una expresión, una manifestación como hoy lo vemos en la naturaleza a través de los elementos. Por ejemplo, el maestro y los sabios médicos hablan que los elementales tuvieron una expresión o manifestación en el elemento tierra y que tuvieron que tener una evolución, ¿sí? Un aprendizaje, conocer la ciencia que les rige dentro de ese elemento mineral y haber hecho una evolución como un homo, como un pymeo para posteriormente tomar una forma dentro del reino vegetal y en ese reino vegetal pues ya tener la expresión como un hada, ¿sí? Como un elemental, un silvino, como un elemental que vive y palpita dentro de ese reino conocido como el reino vegetal y del cual pues la madre naturaleza está totalmente invadida de ella. También esos elementales en su origen primordial tuvieron su expresión y la tienen actualmente en el campo del reino animal. Entonces todos los animales que nosotros conocemos están justamente clasificados dentro de diferentes formas y expresiones de animales pero que ahí están los elementales. De igual ocurre ya dentro de esa evolución mineral, vegetal y animal para que ese elemental pueda llegar a tener una expresión humana. Pero bueno, el tema no corresponde para ese nivel. Lo que podemos decirte es que los elementales están en todas partes. Entonces tú sales a un bosque, vas por un camino y ahí está el elemento aire, ahí hay elementales. No los vemos pero están dentro de ese elemento. En la tierra, en las aguas, en las aguas, ir a un río cristalino, a un lago, ahí se encuentra una trillonada de elementales, ¿sí? Como ninfas de las aguas, o andinas y nereitas y de igual ocurre con el elemento fuego. Uno ve el elemento que quema pero no ve el elemental que está dentro del elemento y ahí está la salamandra. Vive ahí la salamandra del fuego dentro de ese elemental, ¿sí? Dentro de esa llama. Entonces, pues es lo que yo te podría decir con respecto a los, a lo que serían los elementales. Muchas gracias, Jason. Y la siguiente pregunta que yo sé que es general y mucho de nosotros nos inquieta es ¿cuál es el origen de los elementales? Sí, ese origen es antiquísimo. Por eso te decía que desde la misma expresión de prana, ¿sí? De la energía pránica universal, desde la misma manifestación crística de Dios, ya ahí han brotado como esencias ignias los elementales. Y ellos, dentro de esas oleadas y expresiones, diríamos nosotros que son trillonadas, estamos hablando de oleadas, son muchísimos, pues muchísimos elementales, tuvieron que tener una forma de una expresión. Pero su origen es monaico, quiere decir esto que todo elemental en su interior tiene un principio de cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué quiere decir esto, Daniela? Cuando nosotros vemos por decir cualquier algo, cualquier planta, ¿sí? Tanto las que nos alimentan como las que sirven para medicina, ella la vemos como un cuerpo. Entonces, ahí está la parte material. Pero en su interior hay un alma. Y esa alma se llama elemental. Es algo así como nosotros los seres humanos. Nosotros somos un cuerpo, pero tenemos un alma, ¿cierto? Y vivimos como alma dentro del cuerpo. Así pasa con los elementales. Y ese elemental también tiene un espíritu. O sea, tiene una chispa divina. Tiene un origen. Alguien que la guía, que la orienta para que vaya en su proceso de evolución. Y ese espíritu, pues, es un mona interno, ¿sí? Es su dios interior. Algo muy parecido con nosotros los seres humanos. Muchas gracias. Y por tercera pregunta, quisiera, pues, ser como algo más explícita, ¿sí? En general. Ya que a muchos nos inquieta que tenemos fe en la planta y no nos enfocamos en el, si sabemos si es el elemental o es la planta que en realidad cura la enfermedad. Y pues, ya que tú te enfocas en ese aspecto de la medicina, pues, quisiéramos saber al respecto. Claro. Para poder nosotros, pues, ingresar dentro del campo de la elementoterapia, tendríamos que analizar un capítulo del Venerable Maestro Somael, donde escribe en el Tratado de Medicina Oculta sobre Egipto Elemental. Él, en ese capítulo, nos habla que todo el campo de la magia elemental está directamente relacionada con la esfinge elemental. Y que todos los reinos de la madre naturaleza están regidos directamente por los gurús devas, ¿sí? Gurús devas de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto, Daniela? Que todo reino tiene en su interior, como a la mismísima madre diosa naturaleza, tiene otra cantidad de dioses y devas. ¿Qué es un deva? Un deva es un ser que guía a cientos de elementales. Haga de cuenta aquí como un profesor que tiene en sus aulas a una cantidad de alumnos y les enseña ciertas materias para prepararlas, ¿no? Dentro del campo de una ciencia. Igual ocurre en el reino de la naturaleza. Hay muchos devas y elementales que guían a esos elementales de la madre naturaleza y les instruyen. Esos elementales, dentro de los estudios de la elementoterapia, son los que sabiamente el mago o el médico sabe manipular para curar determinadas enfermedades, para ayudar a determinadas personas en un momento dado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el médico se acerca a una planta, lo hace justamente con el interés no solo de utilizar la parte física, porque la pregunta que tú haces está muy bien con relación a que hoy en día las personas que ignoran la magia elemental, que ignoran la elementoterapia, que ignoran que dentro de una planta se encuentra un alma que vive y palpita en ese cuerpo, entonces las personas por lo regular se van al mercado y piden X planta y lo que hacen es tirar esa planta a la olla para prepararla, para hacer una medicina. Pero no hay ningún respeto y tampoco no hay ningún tipo de mística en ese tipo de ritual que la persona está haciendo. La persona cocina la planta y después empieza a beber normal y dice que esa planta sirve para esa enfermedad que tiene. Y mira que aún sin ningún tipo de respeto la persona siente mejoría, o sea, ve resultados. ¿Por qué? Porque la planta contiene en su interior ciertos flavonoides, ciertas sustancias necesarias, ciertos minerales, ciertas vitaminas que van a ayudar al tratamiento de la enfermedad. Pero no está actuando algo que nosotros manejamos, los gnósticos, en el campo de la medicina, que es el elemental que vive dentro de la planta. Que ya ha entrado a un nivel mucho más elevado y a esto se le conoce como elemental o magia elemental o elementoterapia. Elementoterapia. ¿Qué significa la palabra elementoterapia? Que nosotros vamos a hacer una terapia con elementales, con una energía espiritual que no vemos, pero que vive dentro de la planta, que está ahí. Ejemplo, yo te veo a ti, pero resulta que no te veo realmente quién eres, ¿sí? Porque tú estás dentro de tu propio cuerpo, no te puedo ver, veo el exterior. Tú me ves a mí, pero no me ves quién está hablando. Entonces, quien habla es esa parte espiritual que está dentro del cuerpo, así ocurre con los elementales. Como las personas no vemos los elementales, entonces no tenemos ningún tipo de respecto, ¿sí? No les valoramos al nivel que debería ser. Entonces, cuando nosotros empezamos a manejar lo que se llama elementoterapia, esa elementoterapia tenemos que llevarla a un nivel más allá, porque vamos a manejar algo espiritual. Y eso espiritual, los antiguos, por ejemplo, veíamos de cómo el maestro Paracelso le llamaba a esas almas elementales, le llamaba a cimpestres. Veíamos cómo también el gran maestro San Agustín les llamaba a los ducis. Y los irlandeses conocían los elementales como los groves, los maitenses. Y de igual vemos cómo la historia habla de las quijadas, jamadreadas, faunos, silvinos. En la edad media fueron muy conocidos como hadas de los bosques. Y los indios arruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta les llaman los animes, los que animan la vida. Entonces, cuando uno se acerca a una planta, a un árbol, a un arbusto, dentro de ese árbol hay un elemental. El Venerable Maestro San Agustín nos habla de evolución elemental en muchas formas. Y cuando nosotros podemos penetrar en los bosques, en las llanuras, en las selvas, esos ruidos, esos movimientos, esos sonidos, y incluso esos estados que se sienten en esos lugares, que incluso puede la persona sentir como temor, es porque estamos rodeados de una cantidad de elementales, pero miles de elementales. Árboles gigantescos que nosotros vemos en las selvas, en los bosques, se habla que son elementales gigantes que viven dentro de esos árboles. Y que incluso muchos de esos elementales, que por muy sencilla que sea la planta, un pequeño hongo, una pequeña planta rastrea, ahí hay un pequeño bebé, ahí hay un pequeño elemental que vive, que se encuentra dentro de ese cuerpo. Y que si el sabio sabe manipular, el médico sabe manipular esos elementales, puede hacer prodigios, puede hacer cosas extraordinarias, en beneficio de su persona y en beneficio de los demás, en beneficio de los enfermos. Muchas gracias, Edison. Quisiera dar por finalizado el tema de hoy, y pues agradecerle inmensamente por haber participado en el canal en el día de hoy. Y pues quisiera decirle a todos los que nos están viendo que se suscriban al canal y que puedan compartirlo con sus conocidos para que también se informen sobre el tema. Sí, así es. Nosotros queremos que todos ustedes que nos ven, en nuestro próximo tema estaremos ya hablando específicamente sobre ciertos tratamientos, sobre cierto manejo de plantas para cómo tratar sus problemas de salud y poder pues como orientarlos dentro de este campo de la magia elemental y del tratamiento a través de las plantas. Ese es el objetivo a través de este programa y pues agradecemos la invitación, agradecemos la oportunidad que se nos ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.